Es hora de recapitular las hostias que me ha dado el mundo. Hoy querrán oír mi último adiós. Poco a poco van llegando y yo los recibo en Tati. Y unos me llaman chaval y otros me dicen camallero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero sí he de ser sincero. Dije no en un altar y cuando digo no es no. Fracasé una vez, fracasé diez mil y aún así alzó mi ropa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando. Mirad, las niñas van cantando. Mirad, las niñas van cantando. Y no me hables de eternidad. No me hables de fielos ni de infielos más No me desvío, le rezo a Dios que me prometió Que cuando esto acabe no habrá nada más Fue bastante y ya nunca fui nada mejor Tampoco he sido un gran amante Más de una lo querrá atestiguar Pero si algo hay capital, algo de veras importante Es que me voy a morir y cuando yo voy, es muy bien Lo he pasado bien y ya se conocí en una ocasión a mi chicanero Y es bastante más de lo que jamás soñaríais en mi vida Mira, las niñas van cantando Dejadme preguntar Esto es el final, si es así de cine vais a extrañar Veo que haces feliz, pero yo sé que no Qué lástima no dejaré Nadie a ti transmitir un sabio Considere insensato o crear Y diréis de mí que soy un viejo verde y casca Y diréis muy bien y cuando yo voy, es bien Claro, ya de aquí te queréis de mí Es mi alma o es mi dinero Si de uno carezco y la otra es una anomalía En esta vida, mira, las niñas van cantando Y unos me llaman chaval Y otros me llaman caballero Algunos de mis sueños han perdido que funcionar Y te dijeron a la vez de tu amor Pero si de antes de ser sincero Dijeron en mi voluntad Y cuando digo no me dirás que eres He podido bien y casi conocí en una ocasión a mi chicanero No brindar por la humanidad Y por lo bien que habita el mundo Escuchar, os lo diré cantando Shalalalalala Hasta el mundo ¿Por qué estás tan loco? ¿Por qué estás tan loco? No, creo que es metafórico.